Solemos hacer actividades si los colegios nos solicitan, bueno en este caso ellos vinieron para acá, suelen venir y también solemos ir a otros, a los lugares que nos llaman a desarrollar la actividad, siempre de vegetales, haciendo todo el tema de plantas. ¿Y qué actividades específicas estuvieron realizando en el día de hoy? En el día de hoy estuvimos haciendo el abono de la tierrita, después plantaron semillitas y otras plantitas que ya estaban un poquito más crecidas, que ya se las llevan ellos a su casa para que las sigan cuidando o las dejan en el colegio como suele hacer a veces para que las sigan cuidando y bueno, es importante para ellos que vean cómo crecen las plantas. Justamente, ¿qué sentimientos tiene usted con respecto al PEAM? ¿Qué sensaciones le genera participar en este programa? Bueno, para mí personalmente, ya sea en varios años que vengo, nunca he incursionado en otros talleres que me han gustado, pero de este no me desprendí nunca. Es un espacio muy lindo, muy abierto y donde compartimos, bueno, toda clase de vivencia. El mensaje en realidad es que, bueno, primordialmente es el amor a la naturaleza. Para mí es básico el amor a la naturaleza. Básicamente también uno de los objetivos que tenemos es la interrelación generacional entre adultos y niños. Y el mensaje que queremos dejar los adultos a los niños es ese amor a la naturaleza, ese amor a las plantas. Y que si ponemos una semillita y que cada uno ponga una semillita, vamos a tener muchas plantitas y va a estar mucho mejor nuestro planeta. ¿Cuál es la importancia de que se reúnan dos generaciones en este tipo de actividad y justamente para el bien del medio ambiente? Y porque estamos en los dos extremos. Estamos en el extremo de los más pequeños y en el extremo de los que ya a lo mejor algunos están de vuelta. No nos olvidemos que tenemos alumnos de más de 90 años y niños de 7. Y la importancia es que estas dos generaciones pueden aportar mucho si se juntan y pueden aportarle al medio, cosa que el medio piensa que ya ellos no son capaces de aportar. O porque son demasiado pequeños o porque son demasiado grandes. Y sin embargo, el mensaje que pueden dar es tan importante que es sumamente enriquecedor. Los niños cuando llegan a su casa, los adultos cuando le hablan a sus nietos, cuando le hablan a sus hijos, a su vecino, a su sobrino. O sea, de una u otra forma el mensaje llega. Como lo decían las integrantes del PEAM, hoy el vivero de la universidad se llenó de color y alegría con la participación de más de 60 niños y niñas de la Escuela Primaria Santos Ángeles Custodios. El eje del encuentro fue el amor por la naturaleza. Estuvimos hablando con alguno de ellos. El proyecto consiste en traer a los chicos a un espacio interactivo donde se relacionan con diferentes especies vegetales. Y bueno, hemos venido varias veces y nos gusta la idea. Pero sobre todo, lo más importante es el intercambio generacional que ellos hacen, este contacto con los adultos mayores que, bueno, a veces estaba un poco perdido esto de estar en contacto con la naturaleza y compartiendo con personas de otra generación, ¿no? Estuvimos paseando y mirando todas las plantas que había, las descubrimos. Y nos dijeron todo en dónde crecía, dónde las hacían. ¿A vos te gusta esta actividad de estar plantando plantitas, de cuidar el jardín? Sí. ¿En tu casa lo hacés con tu mamá o no? Sí, lo hago con mi mamá y tengo muchas frutas y vegetales. A mí me gustó la parte que fuimos a la casa de las botellas, que fueron una casa con botellas recicladas, de plástico. Y me encantó este paseo para la universidad. ¿Y qué te pareció estar acá con tus compañeros de segundo grado y además con la gente mayor? A mí me gustó mucho porque la gente mayor contaba cuántos divertidos y hicimos un paseo divertido.